mis amigos gusto en saludarlos el padre francisco escobar mireles desde san juan de los lagos para todos los amigos de maria visión y de san juan tv seguimos hablando de nuestro santuario mariano en honor de la santísima virgen maría en su vocación de san juan de los lagos la imagen de la purísima concepción que tan enriquecido ha sido a lo largo del tiempo y estamos en su tercer santuario santuario cuya primera piedra se inicia se pone el 30 de noviembre de 1734 y que se terminaría cuando se traslada la imagen a este lugar también el 30 de noviembre de 1763 a lo largo de todos estos años los trabajos que se hacían con tantas personas que voluntarias acarreaban la piedra de los yacimientos aquí del rancho de la purísima de varios lugares de guanajuato y otros sitios en los cuales aportaban la piedra para poder ir construyendo primero esta explanada en la que estamos y después lo que es ya el santuario imposible que un solo sacerdote pudiera atender a tantos fieles que venían y acudían en peregrinación y es por eso que pronto además del capellán se vio la necesidad de ir conjuntando a otros sacerdotes también que como capellanes auxiliares estuvieran al frente de los peregrinos cuando llega aquí ya se ve la necesidad de tener un grupo estable de sacerdotes que sería el cabildo que es un cabildo una congregación de canónigos los canónigos bueno nacen en la edad media con una regla de san agustín que en realidad se trata de los sacerdotes que prestan servicio en un lugar que viven juntos que oran juntos que ponen sus bienes en común y que están al servicio de los demás quedó en algunas comunidades monásticas pero también algunas iglesias insignes y algunas y las catedrales pues tenían su clero viviendo juntos con una cierta regla de vida tratando de imitar esa comunión que daban los demás y que son los cabildos de canónigos con el tiempo llegaron a ser el consejo del obispo de manera que para los asuntos importantes él los consultaba y ahí se tomaban decisiones importantes para la vida de la comunidad de la diócesis del monasterio según el caso de lo que se tratara las catedrales por supuesto que tenían su cabildo catedral pero había otras iglesias también que por la solemnización que necesitaban del culto necesitaban también de un grupo estable de canónigos que aseguraran no solamente la misa conventual sino también las distintas horas canónicas con las cuales la iglesia honra a dios y le ofrece el trabajo de todos los hombres siguiendo la distribución romana de las horas y de los trabajos pues estaba la hora prima al comenzar el día laudes que era la oración de la mañana para las comunidades parroquiales tercia sexta y nona en los cambios de turno de trabajo a lo largo del día las vísperas otra vez la oración de las parroquias de la tarde completas antes de dormir y los maitines a la medianoche en los monasterios tenían además las vigilias con sus tres nocturnos igual las tres en los los cabildos ya por razones prácticas no fue posible que en todas las iglesias estuvieran en las distintas horas tuvieron que agrupar algunas que es el caso por ejemplo de esta basílica bien recibe el título de colegiata cuando el papa pio nono le concede el que pueda tener aquí un cabildo de canónigos y entonces el señor obispo pedro loza y pardave pues instala el cabildo aquí de manera que pueden tener un grupo estable de señores canónigos que después del concilio vaticano segundo su función más importante es el solemnizar el culto del templo en este caso pues en cargan aquí también de la pastoral de los santuarios gracias mis amigos por esta cápsula en que nos han permitido estar con ustedes hasta la próxima